A menudo pensamos en el cerebro como el centro de control de nuestros cuerpos. Nos dice qué hacer, cómo sentir y cómo reaccionar. ¿Pero sabían que hay otro jugador poderoso en el juego? Nuestro intestino, hogar de trillones de bacterias, tiene una línea directa a nuestro cerebro y juega un papel crucial en nuestro bienestar mental. Esta autopista de comunicación de doble sentido, conocida como el eje intestino-cerebro, es un área fascinante de investigación. Los científicos están descubriendo cada vez más sobre cómo el intestino influye en nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos e incluso en nuestra toma de decisiones. Comprender esta intrincada conexión puede empoderarnos para tomar el control de nuestra salud mental. Al nutrir la salud de nuestro intestino, podemos impactar positivamente nuestro cerebro y nuestro bienestar general. Este ensayo explorará la conexión intestino-cerebro, profundizando en sus mecanismos, influencia en la salud mental y consejos prácticos para optimizar su función. Al intestino a menudo se le llama nuestro segundo cerebro. Esto no es sólo una frase pegadiza. Nuestro intestino en realidad alberga una compleja red de más de 100 millones de neuronas. Este intrincado sistema, conocido como el sistema nervioso entérico, recubre nuestro tracto digestivo y se comunica directamente con nuestro cerebro. Pero no son sólo las neuronas las que hacen que el intestino sea tan influyente. El intestino también produce una cantidad significativa de neurotransmisores, los mensajeros químicos que transportan señales por todo el cerebro y el cuerpo. Un neurotransmisor crucial producido en el intestino es la serotonina. La serotonina juega un papel vital en la regulación del estado de ánimo, el sueño y el apetito. De hecho, el intestino produce alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo. Esta producción destaca la poderosa influencia del intestino en nuestro estado mental. Los desequilibrios en las bacterias intestinales pueden interrumpir la producción de serotonina, lo que podría contribuir a trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión. El eje intestino-cerebro es un sistema de comunicación dinámico de doble vía. Implica una compleja interacción de nervios, hormonas y señales inmunológicas que transmiten constantemente información entre el intestino y el cerebro. Uno de los actores clave en esta comunicación es el nervio vago. Este largo nervio actúa como una superautopista, transmitiendo señales desde el intestino al cerebro y viceversa. Cuando nuestras bacterias intestinales son saludables y diversas, envían señales positivas a lo largo del nervio vago, promoviendo una sensación de bienestar y calma. Sin embargo, cuando nuestro microbioma intestinal está desequilibrado, puede enviar señales de estrés al cerebro, lo que puede provocar ansiedad, bajo estado de ánimo o incluso problemas digestivos. Comprender esta intrincada red de comunicación es crucial para reconocer el impacto que la salud de nuestro intestino puede tener en nuestro estado mental. Al apoyar un microbioma intestinal saludable, podemos fomentar un ciclo de retroalimentación positiva que beneficie tanto nuestra salud física como mental. Lo que comemos juega un papel crucial en la configuración de la composición y función de nuestra microbiota intestinal. Una dieta rica en alimentos procesados, azúcar y grasas no saludables, puede alterar el equilibrio de bacterias en nuestro intestino, lo que lleva a lo que se conoce como disbiosis. La disbiosis se ha relacionado con una variedad de problemas de salud, incluyendo problemas digestivos, inmunidad debilitada e incluso trastornos de salud mental. Cuando nuestras bacterias intestinales están desequilibradas, pueden desencadenar inflamación en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Por otro lado, una dieta rica en fibra, frutas, verduras y alimentos fermentados, puede nutrir las bacterias beneficiosas en el intestino, promoviendo un microbioma saludable y diverso. Estas bacterias beneficiosas producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que tienen efectos antiinflamatorios e incluso pueden ayudar a proteger el cerebro. Elegir una dieta amigable para el intestino es uno de los pasos más poderosos que podemos tomar para apoyar una conexión saludable entre el intestino y el cerebro. Microbiota intestinal y salud mental Evidencia emergente El vínculo entre el microbioma intestinal y la salud mental es un área de investigación emocionante y en rápida evolución. Los científicos están descubriendo evidencia convincente que sugiere que la microbiota intestinal juega un papel importante en los trastornos del estado de ánimo, la ansiedad e incluso la función cognitiva. Los estudios han demostrado que las personas con depresión a menudo tienen diferentes perfiles de bacterias intestinales en comparación con aquellos que no padecen la afección. Los investigadores ahora están explorando el potencial del uso de trasplantes de microbiota fecal, o TMF, para tratar la depresión y otros trastornos de salud mental. Si bien se necesita más investigación, estos hallazgos ofrecen esperanza para enfoques nuevos e innovadores para el manejo de la salud mental. Además, los estudios han encontrado que ciertas cepas de probióticos como Lactobacillus y Bifidobacterium pueden tener efectos beneficiosos sobre el estado de ánimo, la ansiedad y los niveles de estrés. Estos probióticos funcionan modulando la microbiota intestinal e influyendo en la producción de neurotransmisores como el GABA, que tiene efectos calmantes en el cerebro. Nutriendo tu intestino. Consejos prácticos para una mente más saludable. Podemos tomar medidas simples pero poderosas para nutrir la salud de nuestro intestino y apoyar una conexión saludable entre el intestino y el cerebro. Aquí hay algunos consejos prácticos para incorporar a su rutina diaria. Primero, adopta una dieta diversa. Busca una amplia variedad de frutas, verduras, granos integrales, legumbres, nueces y semillas. Esta diversidad proporciona una gama de nutrientes que alimentan diferentes tipos de bacterias beneficiosas en el intestino. Segundo, prioriza la fibra. La fibra actúa como un prebiótico, proporcionando alimento para las bacterias buenas en nuestro intestino. Intenta consumir al menos 30 gramos de fibra por día, de fuentes como frutas, verduras, legumbres y granos integrales. Tercero, fermenta por sabor y función. Incluye alimentos fermentados como yogur con cultivos vivos, kéfir, chucrut, kimchi y kombucha en tu dieta. Estos alimentos son ricos en probióticos, que introducen bacterias beneficiosas en el intestino. Cuarto, limita los alimentos procesados, el azúcar y las grasas no saludables. Estos culpables dietéticos pueden alterar el equilibrio de las bacterias intestinales y contribuir a la inflamación. Quinto, mantente hidratado. Beber mucha agua es esencial para mantener un sistema digestivo saludable y apoyar el crecimiento de bacterias beneficiosas. Y finalmente, maneja el estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente la salud intestinal. Explora técnicas para reducir el estrés como el ejercicio, el yoga, la meditación o pasar tiempo en la naturaleza. Desmintiendo, mitos, genética, salud mental y el poder del intestino. Existen muchos conceptos erróneos en torno a la salud mental, que a menudo la atribuyen únicamente a la genética o a la debilidad personal. Si bien la genética juega un papel, las investigaciones emergentes destacan la influencia significativa de los factores ambientales, particularmente el microbioma intestinal. No son sólo nuestros genes los que dictan nuestro bienestar mental. Nuestras elecciones de estilo de vida, particularmente nuestra dieta, tienen un profundo impacto en la composición y función de nuestra microbiota intestinal, que a su vez, influye en nuestra salud mental. Al adoptar un enfoque holístico que incluye una dieta amigable para el intestino, técnicas de manejo del estrés y otras modificaciones en el estilo de vida, podemos empoderarnos para tomar el control de nuestro bienestar mental. Toma el control de tu bienestar. Un llamado a la acción. La conexión intestino-cerebro es un poderoso recordatorio de que nuestra salud física y mental están intrincadamente entrelazadas. Al comprender esta conexión, podemos comenzar a tomar decisiones informadas que apoyen tanto a nuestro intestino como a nuestro cerebro. Adopta una dieta diversa y nutritiva rica en fibra, alimentos fermentados y alimentos integrales. Maneja el estrés a través de prácticas de atención plena, ejercicio y pasando tiempo en la naturaleza. Recuerda que los pequeños cambios pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar general. Es hora de ver la salud de nuestro intestino como una parte integral de nuestra salud y bienestar general. Al nutrir nuestro intestino, podemos cultivar una mente más sana, feliz y resistente.